a libertar los cautivos, a deshacer las obras de Satanás. Sigue trabajando, mientras aquí predico yo. Y apúrate, ¿ok? Que apenas comenzamos contigo. Hermanos, esto es una realidad. Por eso necesitamos que todos ustedes hagan esto. Compartan toda esta información con todo el mundo. Compartan los videos. Este es un nuevo segmento, una nueva formación que Cristo está haciendo a partir de hoy. En las predicas, vamos a hacer predicas. Sí, predica, pero vamos a hacer liberación en vivo enseguida. Así como Jesús hacía liberación en los templos, en las sinagogas, ¿ok? Predicaba el Evangelio, el Reino de Dios y también expulsaba a los demonios. Entonces, igual acá te vamos a hacer aquí de ahora en adelante, ¿ok? Esto fue un plan de parte del Rey de Reyes. Son planes de mi Dios. Estos no estaban en los planes ni por ahí he pensado eso. ¿Ok? Entonces, empezamos desde ahora. Creo que es mejor para que la gente crea más, crea más el poder de Jesucristo que real. La hermana que está siendo liberada aquí es una pastora. Una pastora. ¿Ok? Así que lo que se utiliza en liberación, entra y viene a la escuela. Toda persona que va a ser liberada debe entrar a la escuela. ¿Por qué? Porque es necesario también aprender. Es una forma. Entra a estudiar liberación con nosotros. Y este es un curso gratis por WhatsApp. La todo hay que estudiar. ¿Ok? Por cierto. Lo que me indudio ahora es que oración ora. Entra a la escuela. Ahí está la escuela. Cristo la montó para esto. La montó la escuela para esto. Saludos, Sara Martina, Nuri Delgado, Minerva, Rodríguez, que Franklin José, Tres Zapatinos, Guerrero, aquí hay puros guerreros y guerreras. Gloria a Dios por esto. Dios levantando una generación de creyentes. Yendo en el poder de él. En el poder de él. Compartan todo esto con la gente. Compártanlo. Ahora mismo. Míselo pastor a todo el mundo. Tengo una predica. Tengo una predica, pero una predica como el estilo de Jesucristo. Como están viendo ustedes ahí, ese era un santo, llamado Santo Isabel, de Guayne, Perú. Estaba en la pastora y en la familia de toda ella. ¿Ustedes escucharon todo esto? Por el Señor liberando. Y todo se somete, todo se somete, en el nombre de Jesús, todo se somete, porque Jesús es el Rey, el Todopoderoso. Así es. Así es. Es decir, compartan todo esto, lo que está en YouTube, Facebook, en criptura.org, compartan todo esto, compartan. Como dije, el libro de Marcos, el libro de Marcos, todo era, el poder de Jesús, porque él es poder, él es poder. Esta voz va a quedar, removida todo lo que la flema que no bronquio la que hasta la economía 50 cien dólares de plata alto todo tomando todos la devolver ahora todos esto es histórico ahora esto es histórico histórico que yo hago esto así incluso a nivel mundial primera vez que se hace esto una predica se hace liberación enseguida en vivo el estilo de jesús igual jesús manda a ser igual y él está ahí la liberación está aquí con ustedes siempre todos y que vean está esta liberación esta predica todo esto libera pero muy bien todo todos y para guay también todo todos los países no puedo pasar estas liberaciones en todos los idiomas cosa que la gente vea en todos los idiomas vamos a empezar con la con esta cuenta en pasar a todos los idiomas para que también en la china conozcan esto los chinos japoneses en los ahora ya saudita en todos colocan esto todo porque eso ya viene eso ya viene que es libertad de su iglesia necesitamos necesitamos traductores necesitamos necesitamos traductor eso que el chino me habla para traducir esto en chino inglés inglés ok estamos traductores ya como que el mundo conozca todo esto a todos los musulmanes vean también todo esto en vivo todo en vivo predicas y con liberaciones enseguida dentro de la predica como ahora y dios lo comenzó con una pastora hermana de pastora así es sigue cuánto falta ya casi así que continúa así si falta más sigue porque sea rápido todo lo que están ahí a trabajar todos los reinos es más el espíritu demoníaco llamamos santa isabel te quedas de último ahí y todo lo que están contigo ahí que están para la misma enseguida en el nombre de jesús arreglen su parte que van a hablar se vayan para la misma enseguida colocados en jaulas allá con cadena con andado con llave en el nombre de jesús nunca salen de allá necesitamos que que más gente vea todo esto hermano necesitamos en youtube que haya más gente conectada facebook más gente conectada es que esto es importante entonces necesitamos que estén conectados ahora miles que se conectan ahora miles a ver esto que hay cosas que la gente del mundo se colocan cosas del mundo y hay gente miles viendo enseguida esto que es tan importante que es poquita gente tremendo tremendo así así ¿Cómo vas? Cuéntame A ver, reporte Eres un estorbo Eres un estorbo Eres un estorbo Estoy perdiendo aquí Estoy perdiendo aquí Estoy perdiendo aquí Eres quien da las órdenes Eres quien da las órdenes Que quieres que haga